Gracias. Gracias. Por supuesto, Emanuel de la Rosa está en la batería. ¿Cómo tiene máscara del piano? Vamos a empezar con un tema de Big Swallow, Pauling Grace. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con un pianista mexicano que ya no está con nosotros. Se llamaba Enrique Nevis y esto se llama Ivenso. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vídeo clave. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.